Yo sé que te amaré, el resto de mi vida te amaré Los años que me queden te amaré, después de mi partida te amaré Yo sé que no podré, dejar de amarte tantos ni una sola vez Mi amor se queda en ti y solo en ti, el resto de mi vida Yo sé que sufriré, si un día me abandonas, sufriré Si un día no me amas, sufriré, se moriría mi alma Viviría sin tener vida, yo lo sé Moriría, seguiría amando, yo lo sé Se borraría mi historia, yo lo sé La vida te castiga Yo sé que te amaré El resto de mi vida te amaré Los años que me quedan, te amaré Después de mi partida, te amaré Viviría sin tener vida, yo lo sé Moriría y seguiría amando, yo lo sé Se borraría mi historia, yo lo sé La vida te castiga La vida te castiga La vida te castiga La vida te castiga